El presidente Barack Obama se mostró optimista este martes frente a los acuerdos y planes que están siendo presentados durante la Cumbre del Clima en París. Durante una conferencia de prensa, el mandatario estadounidense enfatizó la importancia de enfrentar este desafío con la misma urgencia que se combaten problemas de seguridad como el terrorismo. Y la razón es porque esta tendencia, el cambio climático, afecta al resto de las tendencias. Si dejamos que el mundo se siga calentando a la velocidad que lo está haciendo y que el nivel del mar siga subiendo rápidamente, mientras los patrones del clima siguen cambiando impredeciblemente, en muy poco tiempo tendremos que dedicar más y más de nuestros recursos económicos y militares, no para generar oportunidades de crecimiento para nuestra gente, sino para adaptarnos a las diferentes consecuencias de un mundo cambiante. El principal objetivo de esta cumbre es llegar a un acuerdo con implicaciones legales para reducir las emisiones de gases de invernadero, para mantener el incremento de la temperatura en dos grados centígrados. Lo que estamos buscando aquí es un acuerdo donde el progreso allana el camino para que los países actualicen sus objetivos de emisiones regularmente y cada nación tenga la confianza de que otros gobiernos están cumpliendo sus compromisos. Obama indicó que es fundamental que los países trabajen juntos para alcanzar una solución política y se comprometió a seguir adelante con la reducción de emisiones. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.